Si es de ida o de vuelta, si el congón es la primera, si no eres una forma de llegar. Qué difícil se me hace, tarda todo este equipaje, si se durará su vida en caminar. Esta gran vida tirada, aunque se ríe a cargajada, espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo pulmón, todo pulmón. Y hasta ahora no puedo mandar mi mensaje, hasta ahora no puedo mandar mi mensaje. Ya está. Vida clínica, vida clínica. Ya, la vía y de la pata, ella canta rompón. Qué difícil se me hace, mantenerme con coraje, lejos de la traza y la prostitución. La que, la que, la que, la que. La que es mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace, empagando peaje, esa ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada cosa, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Cada flecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo pulmón, todo pulmón, salió para Brasil. Y para Buenos Aires, también. Ahí quita. Te quita Perú. Para chinchas, por favor. Para chinchas, por favor. Mira, como la de corta. Mira, como la de corta. Pártate.